Si, queremos decir a todos los que entran a esta página de chapincito.com Si usted está consciente de los principios y valores del reino de Dios relacionados al significado del matrimonio Ese matrimonio establecido por Dios que es entre un hombre y una mujer Si usted comparte esos valores y esos principios de acuerdo a la palabra de Dios le invitamos a unirse mañana a las 4 de la tarde en la Casa de Estado debemos ir listos y debemos estar preparados para decirle a nuestros congresistas a los de la Casa de Representantes y a nuestros senadores, a nuestro gobernador debemos decirle la Iglesia se opone o yo que creo en el matrimonio tal como lo estableció nuestro Dios me opongo a ese tipo de ley que están queriendo aprobar así que vamos, unámonos y peleemos en contra de esa propuesta HB 5015 que no va a traer ningún bien a nuestra ciudad no va a traer ningún bien a nuestro Estado hay situaciones difíciles y críticas que están sucediendo en Massachusetts y que Dios nos libre que sucedan aquí en el Estado de Rhode Island así que unámonos el día de mañana y vayamos a ese rally para poder hacer presencia y que nuestros legisladores se den cuenta que hay un pueblo que hay muchas familias que todavía creen en el matrimonio tal y cual Dios lo instituyó muchas gracias por esta oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!